Vamos a bailar Y así lo baila Allá en Oaxaca Allá en Oaxaca Allá ingeniero Zúmbale, zúmbale Barriga del culche Y nos vamos a comer un caldito de cochina Allá en Oaxaca Allá en Oaxaca Allá en Oaxaca Allá en Oaxaca Barriga del culche Y ahora señores Amigos y amigas Este es el Un rey Nacho Contreras Mómenos, mómenos, mómenos Mómenos, mómenos, mómenos Mómenos, mómenos, mómenos Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo